Vamos a hablar con Fabio Tarasov aquí en el Auditorio de TIGMAS en la Feria del Libro. Fabio, muchas gracias por venir. Voy a decir brevemente quién sos. Esta bio está en tu LinkedIn y es una bio que ya te presenta, ya lo presenta Fabio como una persona distinta a lo que aparece en LinkedIn. En LinkedIn uno aparece siempre bien vestido, bien peinado, con corbata. Y Fabio dice que fue un alumno no deseado y candidato a la Ritalina. En venganza se recibió como docente, después como licenciado en Ciencias de la Educación y luego salió a vagabundear por el mundo. Me gusta la presentación, medio como de chico rebelde, que además estudió cine, televisión en la Universidad de Tel Aviv, después en México. Trabaja en la tecnología desde los tiempos de la Commodore 64. Y coordina el proyecto Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo, un centro de formación de posgrado de investigación y desarrollo y asesoría sobre nuevos modelos de enseñanza en línea, propuestas disruptivas de e-learning y diversos formatos de incorporación de tecnologías digitales en los procesos de formación. Fabio, muchas gracias por venir al Auditorio de TIGMAS. Y la primera pregunta es, ¿vos la viste venir? Bueno, estaba ahí en el momento preciso cuando fueron pasando las cosas y me subí. Digo, porque Fabio trabaja en e-learning desde hace varios años y la enseñanza no presencial que hasta el 2020 era ir contra los molinos de viento, en 2020 se convirtió en la única forma de dar clase. Sí, igual aunque venimos trabajando en educación en línea desde el 2000, la pandemia nos hizo repensar muchísimas cosas. O sea, se suponía que nosotros sabíamos y éramos los que por ahí teníamos más conocimiento para compartir, lo que sí era verdad, pero por otro lado tuvimos que repensar y cambiar una cantidad de cosas y fue una experiencia de aprendizaje increíble. Qué curioso eso, ¿qué tuvieron que cambiar, por ejemplo? Así como, si querés, como una lista de viñetas. Nosotros hacíamos mucho hincapié pre-pandemia en que la educación en línea podía crear este espacio de encuentro de una manera asincrónica, no tratando de forzar los encuentros sincrónicos, o sea, en lo que llamamos el Zoom, sino de otra manera. Y si bien las tecnologías pre-pandemia eran como diferentes, la irrupción del Zoom y la fuerza que tuvo el Zoom nos hizo pensar, no, caramba, acá hay algo muy fuerte, hay algo muy fuerte en el encuentro, en el compartir el tiempo en ese momento, en esos 15 minutos que uno puede estar con el otro al mismo tiempo, en el mismo lugar en línea, es muy fuerte y nosotros no lo teníamos, no lo considerábamos antes. Hay una frase que alguna vez dijiste en una entrevista aquí mismo hace dos o tres años, y dijiste, en la educación en línea hay algo de tecnológico y de artesanal al mismo tiempo. Totalmente, en todo el uso de la tecnología, hay mucho de tecnológico y mucho de cómo se usa. ¿Para qué lo voy a usar? Porque la tecnología solita no está resolviendo nada y uno como docente tiene que pensar, bueno, esto lo uso para acá, esto lo tengo que forzar un poquito para que me sirva para lo que yo quiero hacer. Entonces siempre hay un trabajo muy importante del docente o del artesano que conoce el producto, conoce la tecnología, conoce la aplicación y lo empieza a manipular para dar vuelta, para llevarlo a lo que él quiere. La educación tiene también, entonces, digo, así como decís, la educación en línea tiene algo de tecnología y artesanal, podríamos decir que la educación en general tiene tecnología y artesanal, tiene esa mezcla. Exactamente, tiene esa mezcla, sí, sí. O sea, siempre hay alguien que tiene que saber que es el docente que empieza a operar con lo que tiene, con las tecnologías, con las tecnologías digitales, vamos a decir, o con las tecnologías no digitales, con el aula, con dar vuelta el espacio de aprendizaje, ahí está el saber que es artesanal y es científico al mismo tiempo porque el docente estudia, o sea, no es solo la experiencia que le da a los años, sino lo que se sabe y se aprende en la universidad y en los profesorados. Si bien trabajás en niveles superiores, trabajás en Flaxo y trabajás en niveles superiores, la educación en línea o la educación no presencial mediada por tecnología en pandemia nos puso delante de una serie de desafíos, problemáticas, incluso de barreras. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que deberíamos considerar en la educación híbrida? Hoy, como todo docente, nosotros queremos ir al aula y estar ahí, ¿no? Creo que todos los docentes tienen el mismo espíritu. Pero la educación híbrida nos dio muchas cosas y estaría bueno no perderlas. Y entonces, supongamos que se diera esta metodología de hibridación, ¿qué deberíamos tener presente? Bueno, sí, lo que decís es cierto. Hoy hay como una fuerza de volver a las aulas a lo presencial, pero lo sincrónico hoy es una oportunidad, no es una obligación. Y como oportunidad, entonces, nos da la... ¿qué vale la pena hacer en lo sincrónico y qué vale la pena hacer en el aula física? O sea, hoy puedo preguntármelo y puedo decidir, ¿vale la pena? No sé, también trabajo con alumnos de grado ahora en la universidad. Y, bueno, ir a la universidad un sábado a la mañana requiere, digamos, ciertas movilizaciones, tiempo, esfuerzo de la gente. Bueno, la clase como la tenemos pensada, lo que queremos enseñar, ¿justifica hacerlo y que vayamos todos? ¿O podemos pensarlo o hay una alternativa que es mejor, más conveniente, hacerlo sincrónico? Bueno, me parece que lo que hoy hay que pensar es en dónde vale la pena hacer las cosas y teniendo las dos opciones. Ese es el, digamos, no dar por sentado que ir al aula siempre es mejor. En ambos casos siempre hay que pensar qué vale la pena hacer, en dónde yo, digamos, logro la actividad de aprendizaje a través de las cuales van a aprender mejor los alumnos. Esto es un comentario personal y además es de educación no formal. En un taller de escritura donde voy hace tiempo con otros escritores, al principio era presencial, la pandemia lo hizo, por supuesto, virtual. Y en el regreso preferimos la virtualidad porque terminábamos muy tarde, porque hay alguno que vivía en provincia, porque una chica se mudó a Miami y podía seguir. Pero aún los que vivimos en Buenos Aires dijimos, no, mantengamos la virtualidad. No perdió rigurosidad. De hecho, creo que hasta podríamos decir que la ganó, porque cada vez que uno comparte un texto lo leés y no lo escuchás, o sea, tenés los dos canales, pero nos dio una comodidad de decir, bueno, no tengo que salir corriendo, cruzar toda la ciudad, lo hago desde mi casa. Para algo donde hay un espacio que es equivalente, como una realidad nueva que recibimos después de la pandemia y que da la posibilidad de elegir. Y eso es lo importante, que podemos elegir. Podemos elegir el sincrónico, que tiene muchas ventajas, posibilidades, fuerzas de cosas que se hacen en el sincrónico y que son una realidad y es posible hacerlo. Y que, bueno, hay que pensar, digamos, ahí está otra vez el trabajo artesanal de cómo articulo uno con el otro para que la experiencia finalmente sea significativa. Bueno, esta idea que te digo me da también traer otra frase tuya. No voy a hacer un careo de frases, para nada, pero me parece como que son grandes frases que nos sirven como plataforma para entender qué nos pasó en este tiempo y cómo continuar. Y una de tus frases decía, hoy la web tiene que ser un lugar de encuentro. De nuevo, la viste primero que nadie, ¿no? Bueno, sí, era un lugar de encuentro en ese momento asincrónico, hoy sigue siendo un lugar de encuentro sincrónico y un lugar, o sea, sigue siendo un lugar de encuentro para todo. Para todo y es la realidad extendida la web. Es eso, es la realidad extendida. ¿Y las redes sociales sirven para educar o son ruido? Bueno, es como, uh, bueno, ¿hasta qué hora tenemos? Me parece que es, las redes es como demasiado grande decir, hay que ver, por ahí tratar de acotar. Bueno, hay muchos proyectos educativos que acompañan su trabajo habitual a través de las redes sociales, ¿no? Me parece que cuando hablamos de las redes sociales, por ahí hay que pensar, bueno, lo estamos pensando con los chicos, lo estamos pensando ya con los adolescentes, lo estamos pensando con los adultos. Porque por ahí, si pensamos en los chicos adolescentes, decimos, bueno, las redes sociales es un buen lugar, las redes como objeto de estudio para ayudar a estos chicos a entender qué son las redes sociales, qué significan las implicancias, las zonas grises, las zonas no grises, lo bueno, dónde hay que poner atención, qué vale la pena hacer. O sea, en ese sentido, con los adolescentes, niños, es como mirar las redes como objeto de estudio. Con los adultos, que se supone que ya conocen un poco más y que ya son un poquito más ciudadanos digitales, es un espacio de poder compartir, hacer, dialogar, encontrar, o sea, hay todas las cosas que se hacen como actividades educativas y se pueden hacer en las redes sociales. Lo que pasa es que, bueno, las redes sociales están diseñadas para otra cosa, para chupar, digamos, la energía de nuestro cerebro y dejarnos ahí, escroleando ad infinitum. Y bueno, ahí está otra vez cómo yo, como docente, como artesano, logro articular algo que me deje del lado donde vale la pena hacer las cosas y no me deje escroleando todo el tiempo. En Flaxo trabajás en el programa de educación y nuevas tecnologías. La palabra nuevas tecnologías nos acompaña desde hace años. Es vieja. ¿Qué son las nuevas tecnologías? Mira, hoy hablamos en realidad para ser un poquito más genérico, más específico. En realidad hablamos de tecnologías digitales, cuando hablamos de nuevas tecnologías, porque realmente la palabra nuevas tecnologías siento que me estoy bajando de una carreta que tiran caballos. Entonces hablamos de las tecnologías digitales. No deja de ser curioso que la palabra nueva te lleve a lo viejo, ¿no? Bueno, son cosas divertidas del lenguaje. Las tecnologías digitales hoy, bueno, son todas estas posibilidades que da lo digital de aumentar ciertas capacidades humanas. Por ejemplo, de hacer cálculos muy rápidos y de poder entrenar esas máquinas de hacer cálculos y tener ciertas decisiones que llamamos inteligencia artificial, pero que es un nombre más que todavía hoy. No es que hay una inteligencia artificial que decide por nosotros, sino que son pequeños algoritmos que pueden tomar decisiones en situaciones muy concretas, pero son las posibilidades de la realidad aumentada, de las 3D, de generar simulaciones, de crear ciertos espacios virtuales que simulan la realidad y a partir de eso operar. Entonces, por ahí van las nuevas tecnologías o las tecnologías digitales. Pero digo, esto hoy a la vuelta de la esquina aparece otra cosa y, bueno, siempre está esta idea de, bueno, a ver qué hacemos con esto como pedagogos, como educadores, bueno, a ver cómo tomamos esto y lo llevamos para el lado que nosotros queremos. ¿Vos trabajaste en la plataforma Juan Amanso o tu trabajo fue análisis de...? Trabajamos, sí, acompañando, dando ideas, no trabajamos dentro de la plataforma. ¿Qué te parece en esa clase de plataformas hoy? Las plataformas, todas las plataformas tienen lo bueno, siempre es un... Tienen su lado bueno y su lado no tan bueno. O sea, lo bueno es porque concentran y en un mismo lugar uno encuentra muchas cosas y de alguna manera un modelo o un lugar le sirve a muchos. Lo malo es que a veces las plataformas están muy acotadas, muy definidas y cuando hay alguien que quiera hacer algo más enseguida se choca con la pared. Pero siempre es muy difícil, si uno quiere dar cabida a muchos, es muy difícil dar muchas posibilidades porque después es como un lugar infinito donde no hay posibilidad de control, no en el sentido de mal control, sino de que las cosas no se caigan. O sea, cuanto más usuarios hay en una plataforma, más equilibrio digital hay que hacer en cuanto a que la plataforma sea estable, que no se caiga, que le sirva a todos. Que esté disponible siempre. Entonces para que eso suceda uno tiene que tomar decisiones de una manera conservadoras. Porque esto está muy jugado, está buenísimo. Si tocan acá entonces de pronto les aparece un casco y no sé, una locura. Pero eso puede comprometer los recursos y puede hacer que se caiga la plataforma. Entonces es bueno para algunos que quieren llegar hasta ahí, pero es malo para el 99% que tiene un uso más estable de la plataforma. Entonces, esas son las plataformas. Son lugares buenos hasta cierto punto. Y a veces hay gente que enseguida llega al techo y se choca con el techo y se queja. ¿El conductismo ya no es un problema de las plataformas? ¿Ya está superado? No, el conductismo es un problema de las plataformas porque hoy por hoy, lo que pueden hacer las computadoras muchas veces está asociado a ciertos principios del conductismo porque la computación está limitada hasta eso. El día que tengamos un poder de cómputo que nos permita analizar el lenguaje natural de los humanos y que yo le dé un texto y me lo analice y me diga, bueno, este texto está bueno por esto, las ideas principales son estas, no tomar las referencias correctas. Entonces, digamos, las plataformas y los recursos educativos van a estar más asociados a otras propuestas o otras teorías del aprendizaje. Porque hoy por hoy, como eso todavía no es posible porque el lenguaje natural todavía no lo... la computación no llegó a decodificarlo. Entonces, las muchas aplicaciones y plataformas quedan acotados al correcto-incorrecto, dar estímulos cuando uno dice... da una respuesta correcta, pero es una respuesta como muy... que ya está predefinida, pregrabada y que uno tiene que decirla tal como está grabada. Entiendo. ¿Y cómo ayudan las plataformas en la medición? ¿En la medición de saberes, en el avance, en la acreditación de saberes? Las plataformas pueden hacer un seguimiento, digamos, las plataformas hacen un seguimiento de lo que hacen los alumnos. Que miran cuánto tiempo pasan en una pantalla y pueden medir si un alumno contesta o no contesta una pregunta. O sea, vos, a diferencia de, por ejemplo, estar en el aula, vos podés medir todo lo que pasa en este momento, en el momento en el que está mirando la pantalla. Sí, de todas formas, son inferencias. Porque que está leyendo, no sabemos si está... Claro. Que responda correctamente a una palabra que acaba de... O sea, un, digamos, que pudo asociar un texto que leyó con su respuesta en el multiple choice de la plataforma. Tampoco me dice si realmente aprendió. O sea, lo que yo ahí puedo inducir es, deducir es, ah, bueno, ok, se acordó, relacionó. Pero no sé si en el momento de ejecutar ese aprendizaje lo saben. Está bien. La ilusión del panoptismo está, pero después vemos qué es lo que miramos. Exactamente. ¿Qué es lo que pueden mirar las plataformas? Eso es... ¿Qué es lo que miramos? En realidad, la evaluación, aunque no sea por plataforma, también pasa. Hay una ilusión de que estoy midiendo qué sabe. Pero es una ilusión y finalmente uno sabe qué sabe cuando va en la cancha, se ven los potros, ¿no? Bueno, quiero agradecerte muchísimo, Fabio, que hayas pasado por el auditorio de TICMAS. Me gustaría preguntarte como última, como pregunta última del encuentro, ¿hacia dónde va a ir la tecnología educativa? Ya no si querés en plataformas o cosas por el estilo, sino en la lógica, ¿no? Nosotros hablábamos de una tecnología que era pizarrón, pasamos a una tecnología ya más medida por pantallas. ¿Hacia dónde vamos a ir yendo en el futuro? Mira, hay dos respuestas. La primera es, la tecnología educativa va a ir hacia donde querramos llevarla a los docentes. Esa es la una. La segunda es que, bueno, me parece que claramente nos vamos a ir acercando más, o va a haber más posibilidades de hacer cosas con realidad virtual. Hay que ver qué se puede hacer con la realidad virtual, pero va a estar ahí. De realidad ampliada, vamos a ver qué podemos hacer, pero va a estar ahí. Entonces, en la medida que vemos que el mercado va hacia eso, las propuestas educativas van a aparecer ahí y va a depender también de nosotros. ¿Qué hacemos con eso, no? Tecnología con sentido, digamos. Sin sentido es marketing. Exactamente. Tecnología con sentido o tecnología, otra frase que digo es, la tecnología como, digamos, el combustible de la imaginación pedagógica. Me gustó de título para la charla. Faygo Tarasov, muchas gracias por haber pasado aquí por el auditorio de Ticos. Gracias. Muchas gracias.